Hola, soy Dani Granero, consultor funcional del RPE Odoo y en este vídeo de contabilidad vamos a ver cómo crear facturas con diferentes secuencias. Para ello vamos a configurar los diarios. En Odoo los diarios sirven para diferentes finalidades. Tiene la finalidad de clasificar asientos contables, buscarlos o clasificarlos de una forma más rápida y tiene una serie de configuraciones o funciones para cada uno de ellos. Desde el diario podemos configurar, por ejemplo, los asientos. Hay que tener en cuenta que en España hay que diferenciar la secuencia del asiento con la secuencia de las facturas. Esto mismo no ocurre con otros países, por lo tanto hay que instalar un módulo para que permita la separación de secuencias. Vamos a, desde el propio diario, podemos configurar la secuencia de los asientos contables. Para ello podemos utilizar, lo normal sería utilizar las subsecuencias. De esta forma, cuando cambiemos de año, vamos a poner enero de 2019 hasta el 31 del 12 del 2019. Y que empiece por el 1 o el 2. Aquí habría que ver, en este caso, habría que ver el tema del asiento de apertura. Vamos a dejar el asiento, el número 1. Esta es la cantidad de dígitos que va a tener el asiento. Y este campo es el incremento, el número de incrementos que va a tener el asiento. Lo normal es que incremente de 1 en 1. O sea, que empiece por el 1, pase por el 2, 3, así sucesivamente. Si pusiésemos aquí incremento 2, pasaría del 1 al 3, del 3 al 5. No tiene mucho sentido esto, pero está como opción. En el diario de facturas de clientes, podemos configurar la secuencia de esta factura. De este diario. Lo mismo que para asientos. Es recomendable poder utilizar el tema de sus secuencias. Para, una vez cambie de año, el año siguiente empiece por el número 1. Y no tenga una secuencia ilimitada. Hay empresas que prefieren trabajar en vez de por años, de forma mensual. Para ello, a ver, vamos a poner facturas. Estamos creando una secuencia. Se llame facturas mes. Y utilizaríamos, por ejemplo, esto de aquí. Lo podemos poner así. Y aquí pondríamos los meses. Diciembre. Diciembre empezaría por el número 1. Es decir, aquí la secuencia sería el año, el mes. Y una secuencia para cada factura generada mensualmente. Cuando cambie el mes, la secuencia cambiará automáticamente. Bueno, aquí enero de 2019. Y que a partir del 1 de enero, la secuencia cambia. Vamos. Aquí hemos generado una secuencia. Hemos generado otra nueva secuencia. Vamos a generar otra nueva. Vamos a ponerle facturas 2. Y esta va a ser anual. Vamos a poner desde el 1 de enero. Hasta el 39 de diciembre. Y esta va a ser el 1 de enero de 2019. Hasta el 39 de diciembre. Y va a tener... Desde que aparezca 2018 en 4 dígitos, aparecerá 18. Dos dígitos. Y le vamos a poner un sufijo. No prefijo. Vamos a poner FV. Para diferenciarlo. Factura de venta. Vale. ¿Qué hay que hacer? Además de esto. Además de esto, pues hay que crear... Hay que generar los diarios. Facturas cliente mensual. Aquí le pondremos... FVCM. Facturas de cliente. Aquí seleccionaremos... La secuencia. Y... Bueno, aquí tenemos otras opciones. Permitir mostrar el diario. El diario en el tablero. Y permitir la cancelación de asientos. Aquí duplicamos. Y... Facturas... Vamos a poner... Tipo 2. O facturas 2. Y aquí vamos a seleccionar la secuencia de la factura. Facturas 2. Ahora cuando generemos... Una nueva factura... En otra información... En diario... Tenemos la opción de elegir... Tres secuencias de facturas. Vamos a elegir... Por ejemplo... La última que hemos creado. Facturas número 2. Guardamos... Guardamos... Validamos... Vemos que la secuencia empieza por lo que le hemos dicho. FV 18 barra 001. Vamos a generar... Con la secuencia... Con la que había por defecto. De facturas de clientes. Validamos. Y aquí vemos... Que la secuencia de la factura es diferente. Vamos a generar... La secuencia mensual. Fálgula es diferente mensual. Validamos. Y aquí vemos... La secuencia que le hemos dicho. El año. El 11. Que corresponde al mes de noviembre. Y el código de la... Y el dígito de la secuencia. En diciembre... En vez del 11... Aparecerá el 12... Y empezará por... Por el 1. Y... Eh... Que podemos hacer aquí también. Facturas de cliente. Pues podemos... Agrupar por diario. Y vemos que tenemos... Tres tipos de diario... De facturas. En forma de clasificación. Luego en un tablero... También se aparecerán... Las facturas mensuales. Facturas de tipo 2. Y las facturas que... Eh... Habíamos configurado por... Defecto. A nivel de... Asientos contables. Vamos a ver... Lo que ha generado... La primera factura. Pero la primera factura... No ha generado... Un asiento... Como se esperaba. Y... Voy a ver que ha pasado con el tema del asiento. Secuencia de asientos. Vale. El prefijo aquí... De alguna forma ha parecido un FCM. Lo normal es... Quitar todo esto. Vale. Y aquí lo normal sería... Empezar... En vez de por el 2... Y en vez de por el 1. De esta forma... Vamos a generar otra factura. Vamos a generar una factura normal. Aplicamos. Vale. Por defecto aparece la de... Facturas de cliente. Vamos a validar esta factura. Y en otra información... Vemos ahora que sí que aparece bien... El asiento contable. Con sus dígitos. Como veis... Se pueden generar... Diferentes series de facturas. Y... Estamos viendo ya... Empezando a ver la utilidad de... De la opción de diarios. Ya veremos más cosas en... Más vídeos. Un saludo a todos. Gracias.